Los emprendedores día a día trabajan con positivismo y le inyectan al país mucho dinamismo. Los emprendedores es presentado por Acodjar DRL. Mi nombre es Julián Alemán, mi emprendimiento se llama The Mixed Brothers y la idea surgió por una necesidad de querer ganarme la vida haciendo lo que más me gusta que es cocinar. Pero no solamente se trata de cocinar, sino también de hacer algo que pueda servir a las demás personas a disfrutar la comida de una forma un poco distinta a lo que usualmente se acostumbra. La idea con la que trabajo en el negocio es la de poder llevarle la cocina gourmet a los jóvenes estudiantes universitarios con el fin de que tengan la oportunidad de probar algo que usualmente se reserva nada más para personas que ya trabajan, que usualmente ya tienen familias, salarios estables y no tienen la dificultad que tienen los estudiantes de tener un presupuesto más limitado por cuestión de copia, por cuestión de diversas cosas que tienen que sacar en la universidad. Entonces, todo está con la idea de que puedan probar algo gourmet con la calidad de un restaurante, pero que lo puedan probar no solamente a un menor costo, sino que también esté al alcance de simplemente salir de la puerta de la universidad. Aparte de servir almuerzos, postres y bebidas, también podemos funcionar como una pastelería para eventos, ya que elaboramos cupcakes, postres y pasteles personalizados para cualquier tipo de celebración, el cumpleaños de tu mejor amigo, de tu novio, el aniversario, el día de la madre, la graduación de tu hermano, y todo sin necesidad de ir a buscar a otro lado cuando todo está tan cerca de la universidad. Si quieren conocer un poco más de nuestro trabajo, pues nos pueden encontrar en las redes sociales como The Mixed Brothers en Facebook y como The Mixed Brothers SB en Instagram. Nos pueden llamar también a nuestro teléfono fijo que es el 2243-4869 y nos pueden venir a buscar directamente a nuestro local. Estamos ubicados en la zona peatonal de La Uca, en la calle Cantábrico, justo en la casa que está atrás literalmente del Pops. Le quiero dar gracias al programa Picante Sabroso por darme la oportunidad de que puedan conocer un poquito de lo que estamos haciendo acá y de nuevo, feliz tarde. Los Emprendedores es presentado por ACODGAR DRL